¿Y qué está pasando en Cali y en Colombia? En 90 al Día se lo contamos. El ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, atendió el llamado de la gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, e hizo presencia en el Consejo de Seguridad que se llevó a cabo en Palmira. La presencia de la autoridad fue importante para abordar el acuerdo de implementar un plan especial para garantizar la seguridad en Tuluá. Hacer un plan especial para cumplir a Tuluá o cámaras de seguridad de última generación, las cámaras que tienen posibilidades de reconocimiento facial. Niños y jóvenes aún están a tiempo para matricularse en las instituciones educativas públicas de los 34 municipios no certificados del Valle del Cauca. La matrícula les ofrece la oportunidad de beneficiarse con programas como el PAE, bilingüismo y acceso a herramientas tecnológicas. Por fallos técnicos en la plataforma, se extendió el plazo para el pago de la declaración de retención en la fuente, declaración bimestral del impuesto de industria y comercio y otras obligaciones tributarias. Así lo anunció la Secretaría de Hacienda, ampliando el plazo hasta el 10 de enero del 2024.